Un saludo muy especial para mi amigo Johnny Sanka Familia Sanka, un gran saludo ¿Dónde está la gente de Santa Cruz? Eso... ¿Dónde está la familia Febrero? También grandes amigos del Grupo Lipsis Eso... Familia Febrero, un gran saludo ¿Dónde está el gran amigo que llegó desde Bermejo? Eso... Papá, venido... Eso... A la gente de Trinidad, ¿dónde está Trinidad? Eso... A los amigos de Sika Sika ¿Dónde está Sika Sika? ¡La Mejor Esquina! ¡La Zona Norte! ¡Capunuta 2018! ¡Capunuta, Capunuta, 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 Capunuta! ¡Lipsis! ¡Venido pasado! Si vienen los teclados, por favor. Con las manos, oh, Rico, siento el ciclo. Hey, son, hey, son, hey, son, hey, son, hey, son. Rico. Gracias, mi amigo. Hoy seguí. Hoy sigo en tu indumión, del impinario condenso. Con la gris de tu tarón, con la puerta de tu nuevo amor. Te voy a tomar, a tomar para olvidar. Deja tu vida con acción, me miro si todo acabo y dice. Traiga más cerveza, cerveza para tomar. Que quiero olvidarla, para no llorar jamás. Traiga más cerveza, cerveza para tomar. Que quiero olvidarla, para no llorar jamás. Eso. Hey, 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 hey. Como baila la gente de tu vida. Eso. Vicente. Valdés. No es pasado de 2018. Eso. Dos manos arriba. Eso. Dos manos arriba. Eso. Dos manos arriba. Eso. Tampalal o dos de Organ. Y lo de Organ. Tampalala. E la ciudad. Así. Dice. Ando mal, ando mal para olvidar No tuviste compasión, heridos y todo al lado y de sol Traigamos cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla para no llorar jamás Traigamos cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla para no llorar jamás Traigamos cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla para no llorar jamás Traigamos cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla para no llorar jamás Traigamos cerveza, por favor El incis, un labio rico Así va ¡Eso! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, zica, zica! ¡Arriba, zica, zica, por mi maca! ¿Dónde están los amigos de La Huachaca? ¿Dónde están La Huachaca? Bienvenidos a La Huachaca La gente de La Paz Eso Bienvenidos también a mi amigo El Gilberto Eso El Gilberto De La Huachaca 2018 Y dice Y dice ¡Cumbia! Desde el corazón de la línea ¡Felixi! ¡Cumbia! 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 Solo pena tu me has dado Tío tanto y enamorado Tanto, tanto he llorado Pero tú no has mirado El tiempo está pasando Ya la puedo esperarte Dame un poco de esperanza Que me muero por amarte Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón ¡Besón! Solamente para amantes ¡Sigue, sigue! Amame, mi amor ¡Sue, sué! Subo el teclado ¡Dice! Solo pena tú me has dado Y yo tan enamorado Tanto, tanto he llorado Pero tú no he respirado El tiempo está pasando Yo no puedo esperarte Dame un poco de esperanza Que me muero por amarte Dice Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, dale luz a mi corazón Amame, mi amor Amame, dale luz a mi corazón Amame, dale luz a mi corazón ¡A mi corazón! ¡A mi corazón! ¡El ICCI, el ICCI para ti! Seguimos con las palmas, las palmas, las palmas bien arriba Palmas, palmas, palmas que suenen, palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas siga siga ¡El Lipsy! Esto es para ti, traicionera. Para mí, para ti. Con las manos arriba. ¡Eh, va! ¡Eh, va! ¡Eh, va! ¡Eh, va! ¡Eh, va! ¡Eh, va! ¡Arriba sin casita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me duele el corazón Por culpa de una traición La mujer que tan mamada Me dejó para otra amor ¡Cómo me duele el corazón Por culpa de una traición La mujer que tan mamada Me dejó para otra amor ¡Y dice! Traicionera, traicionera Mentirosa, mala hierba Pisionera, traicionada Ojalá no vuelvan más Pisionera, traicionada Mentirosa, mala hierba Pisionera, traicionada Ojalá no vuelvan más ¡Rico! ¡Rico! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Súbemos! ¡El índice! ¡A ver esa vueltita, dice! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Sí, sí caerse, sí caerse! ¡Ese pasito de reggae! ¡Con las manos arriba! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Así, así! ¡Y sí! Le entregué mi corazón Con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó No me importa ya morir Le entregué mi corazón Con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó No me importa ya morir ¡Y sí! ¡Fueltita, vueltita! ¡Fueltita, vueltita! Traicionera, traicionera, fentinosa, mala hierba Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Traicionera, traicionera, fentinosa, mala hierba Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más Rico, hey, 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 ya, 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 ya Sube, sube, así, así, va ¡Qué rico, rico! Vuelta, vuelta, eso Vuelta, vuelta, eso Arriba los pasantes Arriba Seguimos con las palmas, las palmas que suenen, esas palmas arriba Palmas que suenen, esas palmas arriba Palmas, palmas, palmas que suenen, las palmas, las palmas arriba Son en especial a la familia Valdés También a los pasantes del 2019 ¡Felicidades! ¡Seguimos bailando! ¡El Luce! ¡Eso! ¡Vámonos para ti, corazón! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Oh! ¡Chica, chica! ¡Baila! ¡Fuero! ¡Dice! ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor ¿Y qué pena me das? Ya no te puedo amar También buscaré a mis amigos para olvidar Tomaré y tomaré mucha cerveza para olvidar Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor Yo estoy borracho por las cantinas Arriba, 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 arriba ¡Hey! 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 Ese pasito dice ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Qué rico! ¿Cómo voy a lo pasante? ¡Arriba, los pasantes! ¡Dice! ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor ¿Y qué pena me da? Ya no te puedo amar A ver, buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré mucha cerveza para olvidar Si tú me hubieras dicho tú de la verdad Es culpa de tu amor que estoy borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor que estoy borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho tú de la verdad Es culpa de tu amor que estoy borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor que estoy borracho por las cantinas Eso, hey, 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 hey Busco de tu amor borracho por ti, borracho Que estén igual Vuelvita, vueltita, eso Vuelvita, vueltita, eso Vuelvita, vueltita, eso Así es A ver, a ver ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Cuándo dicen salud? Sírvete lleno, sírvete lleno ¡Seguimos bailando! ¡Eh, let's see! ¡Besón! ¡Toma sentimientos de nunca! ¡Con las manos arriba! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Arriba las chicas solteras! ¡Arriba chicas, chicas! Yo tenía un corazón que te amaba sin dudar Pero tú lo traicionaste ¡Pero tú lo traicionaste, lo mataste de dolor ¡Y cantamos como dice! ¡Perdón, perdón! ¡No hay perdón! Los muertos no sabemos perdón, 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 perdón ¡Y lloré, lloré por tu culpa, lloré Y tu feliz, gozando, gozando, perdón, 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 perdón Yo tenía un corazón que a tu lado era feliz Que pensaba que tu amor era sincero con mi amor Yo tenía un corazón que te amaba sin dudar Pero tú nos traicionaste, lo mataste de dolor Y ganaba de ser Perdón, perdón, no hay perdón Los muertos no sabemos perdonar, perdonar Y lloré, lloré por tu culpa, lloré Yo vi tu pelín gozando, gozando con él Perdón, perdón, no hay perdón Los muertos no sabemos perdonar, perdón Y lloré, lloré por tu culpa, lloré Y tu pelín gozando, gozando con él Eso No hay perdón Y tu pelín gozando, gozando con él Maldita Arriba la punota Eso, 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 eso Arriba la punota Arriba la punota Arriba la punota Y es rico, rico Y las palmas, ¿dónde están? Palmas Y las palmas, arriba Las palmas Y las palmas, arriba Las palmas Y las palmas, arriba En el presente 2019 Henry y Arminda Henry y Arminda Eso Seguimos bailando ¡Elipzig! Eso Desde el corazón de Bolivia Vente Los Uberiles Elipzig Las manos, arriba Las manos, arriba Las manos, arriba Salud, salud Salud, chica, chica Seco, seco, saldo Es amigo de actividad De tristeza, tristeza Tiento y soledad Traición, desengaño Eso me dio la vida Qué triste había sido Vivir para sufrir Tan corta es la alegría Y tan largo es el dolor Sufrir, sufrir Tanto es sufrir Y llorar, llorar Todo es llorar Sufrir, sufrir Todo es sufrir Llorar, llorar Todo es llorar Paso Ey, 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 ey En la vida En la vida En la vida Puedes sufrir Con las manos, arriba Tristeza, tristeza, llorar Tristeza, tristeza, llanto y soledad Quedanac, en la vida Lucido, vivir para sufrir Acera de sufrir Tan corta es la alegría Y tan largo es el dolor Sufrir, sufrir Y tanto es sufrir Y llorar, llorar Todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Y llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Y llorar, llorar, todo es llorar ¡Eso! ¿Y dónde está la cervecita? ¡Arriba la copita! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Salud, salud! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Súbe! 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 ¡Gucumia! ¡Seguimos, seguimos! A ver, a ver cuánto dicen salud ¿Cuánto dicen salud? Vamos, vamos ¿Cuánto dicen salud? A la familia Febreno, también un saludo A la familia Zanga ¡Eso! ¡Seguimos gritando! ¡Eh! ¡Linche! ¿Cómo dicen? ¡Eh! ¡Dijámosme ganas! ¡Los! ¡Jubelinas alinches! ¡Apuluta! ¡Eh! 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 ¡Así me voy! ¡Dijí! Sé que va a doler, sé que va a costar Pero que me duela, yo te voy a olvidar No hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil ponerte a perdonar ¡Y cómo dice! Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Aunque llores sangre, yo te juro que te voy a olvidar ¡Las manos arriba, chica, chica! ¡Los, oh, oh! ¡Los, oh! ¡Haz! ¡Los, oh! ¡Los, oh! ¡Haz! ¡Con��, ja! ¡Combia! Sé que va a doler, sé que va a costar Pero aunque me duela, yo te voy a olvidar No me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil poderte perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré 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 Aunque llore sangre yo te olvidaré Aunque llore sangre juro te olvidaré Aunque llore sangre yo te olvidaré Aunque llore sangre juro te olvidaré Diga, oh my God Eso hoy ya lo ganas, ¿no? Diga, oh my God Eso, 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 eso Don Vicente La señora Patricia Seguimos con las almas en el escenario Vicente y Patricia Vicente y Patricia Vicente y Patricia ¡Vale, chiquita! ¡Esta, esta, esta, esta! ¡Esta, esta, esta! Por quererte sufro, por amarte lloro Aún estoy sufriendo, no quiero vivir Aún estoy llorando, aún estoy sufriendo Mando levantarte, dejando mi amor Y dice ¿Cómo pude amarte con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte? Yo otra vez perder ¿Cómo pude amarte? ¿Cómo pude amarte? Yo otra vez perder ¡Eso! ¡Eso! Ey, 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 ey ¿Para qué? ¿Para qué me enamoré? Vicente y Patricia Vicente y Patricia Vicente y Patricia Por quererte sufro, por amarte lloro, ahora estoy sufriendo, no quiero vivir Ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo, cuando te marchaste dejándome a vos Como pude amarte, con todo mi amor, como pude amarte, yo otra vez perdí Como pude amarte, con todo mi amor, como pude amarte, yo otra vez perdí Como pude amarte, con todo mi amor, como pude amarte, yo otra vez perdí Como pude amarte, con todo mi amor, como pude amarte, yo otra vez perdí Como pude amarte, como pude amarte, yo otra vez perdí Como pude amarte, yo otra vez perdí Como pude amarte, yo otra vez perdí Capunuta, 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 Capunuta Capunuta, 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 Capunuta Luego el alma destrozado Tengo el corazón perdido No me llega y lo olvido Para negarte llorar Tanto amor que te he dado Tanto morito de malo Por tu culpa mi esposa Es tu culpa este dolor Y dice Amigos traigan ser pena Quiero tomar para olvidar Amigos traigan ser pena Quiero matar este dolor Amigos traigan ser pena Quiero tomar para olvidar Amigos traigan ser pena Quiero matar este dolor Así es, arriba cinco, cinco Vueltita, vueltita, eso Vueltita, vueltita, eso Vueltita, vueltita, eso Vueltita, chente, vueltita Vueltita, chente, vueltita Llego largo destrozado Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para la regla de llorar Tanto amor que me quedaron Tanto morido de malo Por tu culpa, mi posacho Es tu culpa, este no Y dice Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Y dice ¡Hey! 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 ¡Sigue! 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 ¡La pututa! ¡Dime! Amigos, traigan cervezas, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cervezas, quiero matar este dolor Amigos, traigan cervezas, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cervezas, quiero matar este dolor ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Ven a la campanuda! ¡Ven a la su casica! ¡Porque Vicente Valdés está en el escenario! ¡Eso! ¡Al pasante 2018! ¡Ven a la campanuda! ¡Ven a la campanuda! ¡Hey! 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 ¡ Y las manos arriba en la palpita, las palpitas, manos arriba en la palpita, las palpitas. Chica, chica, el sol. Chica, chica, el sol. Chica, chica, el sol. Chica, chica, el sol. Campo Unuta 2018. Los pasantes, el señor Vicente Valdés y la señora Patricia. Los pasantes, el 2019 también. ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito, la patrista! ¡Viene corazón! Las manos arriba, las manos arriba, las manos. ¡Ese pasito! Las manos. ¡Ese! Yo no sé qué me habrá pasado para que tú me hagas sufrir. Yo no sé por qué me has negado, destrozaste mi gran amor. El puñal que tú me has negado, con tu golpe de tensión. Yo no sé por qué me has negado, destrozaste mi gran amor. ¡Ese pasito! 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 ¿Qué te habrá pasado para que tú me hagas sufrir? Yo no sé por qué me has dejado, destrozaste mi gran amor El follaje que tú me esclava, con duro vuelve de traición Yo no sé por qué me has dejado, destrozaste mi gran amor Llorar no quiero por tu amor, aunque me sangre el corazón Llorar no quiero por tu amor, mejor me olvido de tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Arriba Hey, 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 hey Chalita, hey, salud Chalita Así de mal Buena chiquita Llorar no quiero por tu amor, aunque me sangre el corazón Llorar no quiero por tu amor, mejor me olvido de tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí, 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 sufrí y sufrí La plaza donde te conocí La plaza, la plaza La plaza donde me enamoré Cada domingo voy a verme allá Yo te esperaba para hablarme de nada Y esos amigos no me prometes Querer siempre casarte conmigo ¡Así veo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Cholita! ¡Ovita peonero! La plaza donde me conocí La plaza donde me enamoré Hoy andaste, te quedaste Lloro y silencio porque me engañaste Y has empezado a dejar esta vida Porque esta vida sin ti no me importa Y ahora mis ojos por mi dolor Y ahora mis ojos por tu querer Y ahora mis ojos llamándote Y ahora mis ojos por tu querer Y ahora mis ojos por mi dolor Y ahora mis ojos por tu querer Arriba y arriba Beso, beso, beso 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 Y la mano se arriba, la palmita, la palmita Y ahora mis ojos por tu querer Y ahora mis ojos por tu querer Ojalá, no vuelvas más, cuando alguien te haga sufrir No me pidas perdón, porque yo no te perdonaré No me pidas perdón, porque yo no te perdonaré ¿Cuándo dice? Que se vaya, que se vaya, que no vuelva, no quiero verla ¿Cuándo dice? Que se vaya, que se vaya, que no vuelva, que no la llevo Que se vaya, que no vuelva Elipsis ¡Sigue, sigue! ¡Sí, sí, 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 sí! Con las manos ahora en la cita ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Esto es elipsis, carajón! ¡Madre Incolía! ¡En escenario elipsis, Capunuta! Ojalá, no vuelvas más, cuando alguien te haga sufrir No me pidas perdón, porque yo no te perdonaré No me pidas perdón, porque yo no te perdonaré No me pidas perdón, porque yo no te perdonaré Que se baña, que se baña Que no vuelva, no quiero verla Que se baña, que se baña Que no vuelva, no quiero verla Así que va, tus amigos Y las manos arriba, eso Y las manos arriba, eso Y las manos arriba, eso Salud, salud A las choritas, salud Y seguimos bailando Y esto que lo conoce Y dice, dice, el Ipsi, ¡vivo! ¡Van a ti! ¡Van a ti! ¡Haz a boca! ¡Van a ti! Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando, cortados en su soledad No sabrás de mí jamás, si estoy bien haciendo el mar Lo que ha sido de mi vida, se encontró en mi cocina Quizá no digas que te matas, todo, todo acabará Nunca, nunca, vida mía, a mi lado volverás No sabrás si vivo o no, por qué no regresarás De tu culpa yo te quise, nunca nadie te quedará Nunca, 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 nunca Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando, cortados en su soledad No sabrás de mí jamás, si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida, se encontró en mi cocina Cuando digas que te matas, todo, todo acabará Nunca, nunca, vida mía, a mi lado volverás No sabrás si vivo o no, por qué no regresarás Pero como yo te quise, nunca nadie te quedará Nunca, 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 nunca Comenzar Con las palmas arriba de todos los pibes a ver ¿Cómo suena esta cornea? ¡Arachete, Valdés! Mis amigos y familia me dicen no debes llorar ¿Por qué? Por aquella que no vale la pena, la debes olvidar Así es, miles de mujeres mejores ya te encontrarás Pero te voy a despedirte su vida, te arrepentirás Pero saben, la tengo que olvidar y no llorar Y usted te va a contar en la semana que no es buena La tengo que olvidar y no llorar Aunque me duela, yo se me va a costar el acertar Y yo fui bueno La vueltita, la vueltita de las chicas La vueltita, la vueltita de las chicas La vueltita, la vueltita de las chicas Cómo suena esta cordia Mis amigos de mi familia me dicen no debes llorar Por aquella que no vale la pena la debes olvidar Mis mujeres mejores ya te encontrarás Pero te voy a despedirte su vida, te arrepentirás La tengo que olvidar y no llorar Aunque me duela, yo se me va a costar el acertar Que no fue buena Y otra vez Le tengo que olvidar y no llorar Aunque me duela, yo se me va a costar el acertar Que no mueré, yo se me va a costar el acertar ¡Ey! ¡Combia! 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 ¡No eres el chino! ¡Así! ¡El incis! Me pediste que no fueras a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y tú me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Que burlaste, me engañaste como un niño Que partieras de otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué me diste que no te fuera a dejar? Lo que me dará es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Ey! 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 Que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Ey! 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 ¡ Y seguimos con las palmas arriba Otra vez, la verdad que te gusta, te gusta, te gusta Tengo de ganar cerveza, para eliminar me deja Tengo de ganar cerveza, para eliminar me deja Tengo de ganar cerveza, para eliminar me deja Déjame tragar cerveza, un poquito un licor ¡Fuerte! Quiero sacar de mi mente la desgracia que me engañó ¡Fuerte! 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 Quiero sacar de mi mente la que mi corazón rompió Déjame tragar cerveza, para olvidarme de ella Déjame tragar cerveza, para olvidarme de ella Traicionera, embustera, mentirosa, maldita nena y grata Maridosa, creída, maldita nena Déjame tragar cerveza, brindemos porque no estás Esa nena mala, pronto la pagará ¡Fuerte! 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 ¡Chufa! ¡Dega, dega cerveza! ¡Man albídan me deyesa! ¡Dega, dega cerveza! ¡Man albídan me deyesa! ¡Dega, dega cerveza! ¡Man albídan me deyesa! ¡Dega, dega cerveza! ¡Un pedido, ni gorro! ¡Verde! ¡Era sacar de mi mente! La divorciada que me engañó Y que, 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 si, no Seco, seco, quedo yo ¡Salud! Quiero sacar de mi mente La que en mi corazón rompió Deja, deja, cerveza Para no olvidarme de esa Deja, deja, cerveza Para no olvidarme de eso Traicionera, embustera, mentirosa Maldita nena ingrata Vanidosa, creída Maldita nena Deja, deja, cerveza Brindemos porque no está Esa nena mala pronto la pagará ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Salud, salud! ¡Salud, seco! ¡Salud, seco! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Hey! ¡Para ti! ¡Isabel! Seguir contigo es inútil No me supiste amar Me voy por otro lado Para ver si puedo encontrar Cariño de otra mujer Para poderte olvidar Te di mi amor Y mi vida Si me pudiera pensar Pensar en otra mujer Te fuiste sin decir Palabras de nuestra madre Isabel, Isabel Tú no supiste amarme Isabel, Isabel Me digas si tu amor Isabel, Isabel Tú no supiste amarme Y Isabel Me digas si tu amor Las manos arriba ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! Dayle chiquito. Y así va. Ama ese. Ese pasito Para ti Isabel Para Chino Seguí contigo en si no te No me supiste amar Me voy por otro lado Para ver si puedo encontrar Ser yo y otra mujer Para poderte olvidar De ti mi amor Y mi vida Sin que pudiera pensar Pensar en otra mujer Que me viste sin decir Palabra de nuestro amor Isabel Isabel Tú no supiste amarte Isabel Isabel Me dejó así tu amor Oh Dice Isabel Isabel Tú no supiste amarme Oh Isabel Chino Plásico 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 Do eventualOUGHt Y así la Hey! 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 Solo irá ¿Qué te tos? No me dejes Solo irá ¡Asi! Vas, va! ¡He! ¡He! ¡Ah! 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 ¡He! ¡Ah! Aquí estoy, otra vez, recordando si se está ¿Dónde estás? No hay el amor, no descondes tu mirar No estoy, siento amor, yo seguiéndome en soledad Siéntala entre mis sueños, sonriéndome sin nada Soledad, soledad, yo no quiero conquistar Si yo sé que entre tus alas está en el sitio oscuridad Soledad, soledad, no me pruebas, por favor Yo le busqué toda falta, lo que el vecino me quitó Eso, ay, ay, ay A doña Roxana, a mí la leyva, a doña y lo que hice Ay, 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 ay Pero te digo, Cristian, por ahí Aquí estoy, otra vez, recordando si se está ¿Dónde estás? No hay el amor, no descondes tu mirar No estoy, siento amor, yo seguiéndome en soledad Viéndola entre mis sueños, sonriéndome sin nada Soledad, soledad, yo no quiero conquistar Y yo sé que entre tus alas está en el vino oscuridad Soledad, soledad, no me pruebas por favor Yo le busqué toda falta, lo que el vecino me quitó ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Y ahí va! ¡Soledad! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Soledad! Soledad, soledad Yo no quiero a tu visión Y yo sé que entre tus alas Solen sin oscuridad Soledad, soledad No me vuelvas, por favor No lo busquen, toman falta Lo que el vecino me quito Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Eso! ¡Esto es el Ipsis, carajo! ¡Madre y Bolivia! Soledad, soledad Yo no quiero a tu visión Y yo sé que entre tus alas Solo existe oscuridad Soledad, soledad No me vuelvas, por favor Y yo no busquen todas partes Lo que el vecino me quito Saltando ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Un audio! ¡Eso es el Ipsis, carajo! ¡Morren Bolivia! ¡Un audio! ¡Y a Muchi Pegío! ¡Vá, vá, vá, vá! Ey, 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 ey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Gual por allí! ¡Gual por allí! ¡Esto se dice, carajo! ¡Carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy un vagabundo que se jode por las calles cantando así ¡Así, así, así! Soy un guitarra que acompaña y dedico a mis amigos ¡Besos! Soy un vagabundo que se jode por las calles cantando así ¡Arriba! Ya no soy el universitario ahora soy un vagabundo ¡Gracias! Con mi canto alegraré a todo el mundo ¡Gracias! Con mi canto a todos alegraré ¡Soy! Ya no soy el universitario ¡Ahora soy un vagabundo! ¡Ahora soy un vagabundo! ¡Con mi canto! ¡A todos alegraré ¡Ahora soy un vagabundo! ¡Ahora soy un vagabundo! ¡Ahora soy un vagabundo! ¡Ahora soy un vagabundo! ¡Cantando así ¡Cantando así! ¡Cantando así! ¡Cantando así! ¡Sólo mi guitarra me acompaña y dedico a mis amigos ¡Baila, baila! ¡Soy un vagabundo! ¡Que se jode por las calles! ¡Cantando así! ¡Cantando así! Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré ¡Eso! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Arriba, seca, seca! ¡Sube! ¡Una audio! ¡Royenta! ¡Cómo dice! Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré ¡Una vez más! Ya no soy un vagabundo ¡Este! ¡Ahora soy un vagabundo! Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré ¡Rigón! ¡Hey! 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 ¡Así es! ¡Vale, Herbie! ¡Así es! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso viene! ¡Hey! 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 ¡Arriba y arriba! ¡Hey! 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 ¡Hola! ¡Hola! Ay, chiquilla, no me quieres Mi corazón me dice, comprendo que no me amaba Mi corazón me dice Ay, chiquilla, no me quieres Mi corazón me dice, comprendo que no me amaba Mi corazón me dice ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Sube! ¡Arriba, chica, chica! ¡Ay, chiquilla! Y ahora sí viene ¡Digas lo que diga! Esto es el Ipsi, carajo Original Pasante, Regina ¡Digas lo que diga! ¡Digas lo que diga! Solo vivo para ti Y te juro que sin ti No podría vivir más Dime cuál es tu secreto De tu amor Diga lo que diga Solo vivo para ti ¡Y te juro que sin ti no podría vivir más! ¡Digas lo que diga! Solo vivo para ti Ya sé por qué me miras Oh, oh, oh Y lloras a la vez Oh, oh, oh Yo siento tu misterio Oh, oh, oh Me entorno de mujer Oh, oh, oh Y así va saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Y así se alegra la gente ¡Arriba cabrones! Digas lo que digas Solo vivo para ti Y te juro que sin ti No podría vivir más Dime cuál es tu secreto De tu amor De tu amor, de tu amor Digas lo que digas Solo vivo para ti Ya sé por qué me miras Oh, oh, oh Y lloras a la vez Oh, oh, oh Yo siento tu misterio Oh, oh, oh Te toma de mujer Oh, oh ¡Eso! ¡Ey! 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 Diga lo que digas, solo vivo para ti Y te juro que sin ti no podría vivir más Dime cual es el secreto de tu amor Diga lo que digas, solo vivo para ti Ya sé por qué me miras Y lloras a la vez Yo siento tu misterio De tu mano de mujer Nos vemos arriba Soltando, 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 soltando Ya sé por qué me miras Y lloras a la vez Oh, 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 yo siento tu misterio Oh, 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 mi toma de mujer Las manos arriba y sigo, sigo Es Chelsea Hey, 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 hey Y la palma que suene esa palpita Palma, palma, palma que suene Palma, palma, palma hacia arriba Palma, palma, palma que suene Y dice A pedido de Henry La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Y ahora no vengo, voy a verte allá Y hoy te he esperado para verte Que solo me vas tú me prometiste Quererme siempre casarte conmigo Y dice La plaza donde te conocí La plaza, la plaza La plaza donde me enamoré Hoy es la tristeza desde que te pensé Y ahora en silencio porque me callas tú Así es Ya te he esperado de ganar esta vida Porque esta vida sin ti no me importa Así va Llora mis ojos por mi dolor Llora mis ojos por tu querer Llora mis ojos por mi dolor Llora mis ojos por mi dolor Llora mis ojos por mi dolor ¡Cumbia! ¡Los amigos de La Huachaca! ¡Arriba, ciclasica! ¡Para los pasantes de agosto, La Huachaca! ¿Y dónde está mi gente de La Huachaca? ¿La Huachaca? ¿Dónde está eso? ¡Miguelo y Manto! ¡Eh! ¡Lichi! ¡Chino! ¡Miguel Angel Reina! ¡Señora Roxana Cabrera! ¡Eso! 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 ¡Báilalo! ¡Dice! ¡Como te sigues, como te burlas, Malverme triste y abandonado en este amor! ¡Así se dice! ¡Cico, así que! ¡Como te sigues, como te burlas, Malverme triste y abandonado en este amor! ¡Como te sigues, por favor! ¡Sí, así! ¡Como te sigues, como te sigues! ¡Eso la par de sardas diciendo! ¿Qué dice! ¡Que mi cariño no me pereces! ¡Qué mala eres! ¡Qué mala, malita! ¡A mí me dicen que me castigues! ¡Hasta me pides que yo te fuera! ¡Ujér perversa! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Arriba, cica, cica! ¡Me baila! Como decías, como te burlas Al verme triste y abandonado en este mundo ¡Ey! ¡Ey! Como decías, como te burlas Al verme triste y abandonado en este mundo ¡Así que, así que! De todas partes andas diciendo ¿Qué dice, qué dice? Que mi cariño no te mereces ¡Qué mala ves! ¡Qué malita! A mí me dicen que me castigues Si prefieres que yo me fuera ¡No quieres perderse! ¡Así que! ¡Ey! 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 ¡Ahí ya! ¡Vá! ¡Vá! ¡Báilandón! ¡Báilandón! De todas partes andas diciendo Que mi cariño no te mereces Que mala es Así, así, así Así, así, así A mí me dicen que me desviguen Hasta que finis que yo me voy a En chica, así, así ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Así, amado! ¡Vaida! 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 ¡Salud! ¡Vaida! Seguimos con las palmas que suenen Las palmas y las palmas Y las palmas a ritmo que suenen Las palmas, palmas, palmas ¡Salud amigos! ¡Salud, salud! ¡Qué más es! ¡Salud, salud! ¡El Ipsis en escenario! ¡Porque nadie nos puede parar! ¡Para! ¡Para! ¡Vaida! ¡Para siempre! ¡Dios! ¡Vaida! ¡Eso! 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 Piense que tú me amas como yo te amo a ti Tengo puras palabras, por eso me iré de aquí Ya me parto de tu lado para no volver jamás Para ver lo que he sufrido cuando me alejé de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Lejos de ti Eso Con el pasante 2018 Mano a mano con el pasante 2019 Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Tengo puras palabras, por eso me iré de aquí Ya me parto de tu lado para no volver jamás Para ver lo que he sufrido cuando me alejé de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Arriba Hey, 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 hey Arriba Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos, vindo para acompañada Prefiero estar lejos, vindo contigo y llorando La mejor esquina de Xica Xica, la zona norte, capuluta carajo ¡El Ipsi! Desde el corazón de Bolivia ¡El Ipsi! Báilalo, gusalo ¡Eso! 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 ¡Arriba, capuluta! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Eso Cerveza para tomar, que quiero olvidarla para no llorar jamás Me traigo una cerveza, cerveza para tomar, que quiero olvidarla para no llorar jamás ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sica Sica 2018 Y en escenario Esa es la pasante 2019 El señor Henry La señora Elbinda Pasante 2019 Eso es El Lizzy Desde el corazón de Bolivia Que el día es otra Toma El sol El sol El sol El sol Muchas gracias El Lizzy Quiero tomar para olvidar las penas de mi corazón Así tal vez pueda gozar, un gran amor, un gran amor Sirve a mi amigo, por favor, quiero tomar por última vez Abrazo el nombre, olvidaré, jamás no me lloraré Hazlo mi copa con el dolor, voy a tomar para olvidar Saludo amigos, por este adiós, no me he decidido amar, mi amor Hazlo mi copa con el dolor, voy a tomar para olvidar Saludo amigos, por este adiós, no me he decidido amar, mi amor Una vueltita a todo el mundo, vueltita, vueltita, eso Quiero tomar para olvidar las penas de mi corazón Así tal vez pueda gozar, un gran amor, un gran amor Sirve a mi amigo, por favor, quiero tomar por última vez Abrazo el nombre, olvidaré, jamás no me lloraré Hazlo mi copa con el dolor, voy a tomar para olvidar Saludo amigos, por este adiós, no me he decidido amar, mi amor Hazlo mi copa con el dolor, voy a tomar para olvidar Saludo amigos, por este adiós, no me he decidido amar, mi amor Alzo mi copa con el dolor, voy a tomar para olvidar Saludo amigos, por este adiós, no me he decidido amar, mi amor Alzo mi copa con el dolor, voy a tomar para olvidar Voy a tomar para olvidar Saludo amigos, por este adiós, no me he decidido amar, mi amor ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos los ciudadanos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al corazón! ¡Gracias a todos! Seguimos con las famas Y seguimos con las famas Las famas arriba A pedido, a pedido del señor Pasante de 2019 La Plaza La Plaza ¡Viva! ¿Querías otro? ¡Toma! ¡Chupa! ¡Toma! Dice La Plaza Donde me conocí La Plaza, La Plaza La Plaza Donde me enamoré Nada, no me acabo Ya vete allá Yo te esperaba Para hablarte de amor ¡Oh! Y en las marcas Tú me prometiste Quererme siempre Casarte conmigo ¡Así va! ¡Oh, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba, Cica, Cica! ¡Dónde es el beso, Chete! ¡Chete, Valdez! ¡Y estoy! La Plaza Donde te conocí La Plaza de Cica, Cica La Plaza Donde me enamoré Oye, está triste Hoy está triste En el tejido que estén Lloro y silencio Porque me engañaste Y a la ventana Me cae esa vida Porque esta vida Sin ti no me importa Y dice ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba, Capuluta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dice! ¡Eso! Llora a mis ojos Te amando a ti Llora a mis ojos Por tu querer Llora a mis ojos Por mi dolor Llora a mis ojos Por tu querer Llora a mis ojos Por tu querer Te amando a ti Llora a mis ojos Por tu querer Llora a mis ojos Por mi dolor Llora a mis ojos Por tu querer ¡Arriba! ¡Rico! ¡Muchas gracias, Cica, Cica! ¡Gracias, Capuluta! Con esta canción Nos despedimos El Grupo Lipsis Y nos vemos Mañana Desde muy temprano Con el primer show de Lipsis Acá en Cica, Cica ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Cica, Cica! ¡Cumbia! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No vuelvas más cuando alguien te haga sufrir Hoy no me pidas perdón porque yo no te perdono Hoy no me pidas perdón porque yo no te perdono Que se vaya, que se vaya, que no vuelva No quiero verla Hola, ¿qué te dice? Que se vaya, que se vaya, que no vuelva Que se vaya, que se vaya, que no vuelva Elipzig para mi corazón Porque sé que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba No vuelvas más cuando alguien te haga sufrir No me pidas perdón porque yo no te perdono Hoy no me pidas perdón porque yo no te perdono Que se vaya, que se vaya, que no vuelva No quiero verla Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Que se vaya, que se vaya Que no vuelva esa ola y el ron Que no vuelva esa ula y el ron Que no vuelva, no quiero verla Que no vuelva esa ula y el ron Que se baila, que no vuelva Esa bala y el ron ¡Hacé la barra! ¡Y las barras salen! ¡Eso! 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 Y con esta canción Nos vamos señores Con esta canción ¡Aquí está! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Lipzips! 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 Sica, Sica Arriba la suena Beso, 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 beso Sica, Sica Capuluta 2018 Sica, Sica Cosi del gremio y esta unión Terminada con tradición Con la guerra, con dolor Con la ruta de nuestro Empujaste a tomar, a tomar para olvidar No tuviste corpación Terminaste y todo acabó Y dice Traiga más cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla para no llorar jamás Traiga más cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla para no llorar jamás Beso, 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 beso Ese movimiento Haciendo pudor en Sica, Sica Tiembla Sica, Sica con el hipisativo Beso, 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 beso Y sañerá más Contpara con gracia, con ventaja, con dolor Con la ruta de nuestro amor A tomar, a tomar para olvidarla No tuviste corpación Me viraste y todo acabó Y dice Traiga más cerveza, cerveza para tomar, que quiero olvidarla para no llorar jamás. Traiga más cerveza, cerveza para tomar, que quiero olvidarla para no llorar jamás. Traigamos cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla para no llorar jamás Traigamos cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla para no llorar jamás Así es, cerveza para buenos aires Arriba y arriba So, 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 so Así ¡Gracias! ¡Gracias! Simplemente el original ¡Gracias! 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 ¡Gracias!